Somos la luna de la primera, con una de mis ofertes voluntarias a los hijos. Primer, en mis dos vídeos, son las voluntarias. Las tres, va a venir una señora que trabaja en cartas y nos explica qué consiste este voluntario. Més la mamá, que le voy a ir a la casa de la casa. Las tres, se ocuparon las cosas más postas y en una cita que a nuestra venta era que gustaban las cosas más malas. Yo creo que la voy a estar aquí, va a salir con la verdad, todo y las cosas más que les voy a ir a la vida. Nosotros hemos decidido que íbamos a ir a un centro para hacer mucha la casa y que se me va a dar a la casa. Cada uno de nosotros ha hecho postales para los residentes. Todos juntos hemos preparado unas cosas con nuestros mejores deseos. Mientras tanto, dos compañeras han contactado con el fecho de la pareja para poder seguir si podíamos felicitar. Por la tarde hemos preparado nuestra actuación. Esta visita nos ayudará a ser más humanos y a comprender lo que son las enfermedades vitales. Las enfermedades vitales que se venen, puede ser un angustipado, puede ser un arrancament de un brazo, puede ser una aparición de peticitis. Segur que muchos, no porque la familia, algunas de estas. N'hi ha altres trastorns que son más mentales que los del cap que no se veuen, porque son cosas que provoquen dos cambios de comportamiento en la persona. Si volviem que ens facis vibración. Si volviem que ens facis vibración, tú y es tú, puedes hacernos vibrar emociones con los teos sols. Que nos gananemos canciones, canciones y canciones, 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 canciones y canciones. Es nadar un mundo de paz. Para venir aquí hemos preparado estas nadales que hemos cantado ahora y también este mural con las manos. Que con estas manos se puede tocar y se pueden hacer muchísimas más cosas buenas. Y también hemos preparado unas postales de nadal. Gracias por ver el video.